Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguimos en el santuario.org y los invito a que pues revisen las múltiples entradas que en el santuario está lleno, lleno, es interminable, bueno no es interminable, son más o menos unas, que será, 300, 400, a lo mejor, bueno, si sumamos realmente, si sumamos realmente la cantidad de links que hay dentro del santuario que demuestran el fraude, pues sí, ya podemos hablar de estos miles de pruebas, pero por lo pronto, chequen por favor los cientos de entradas, en este momento tocamos este que dice, un ejemplo de una señora que defiende sus derechos ante el fraude en las elecciones 2012, pocos ciudadanos son los que se han aventado a decirle que no al veneno que expiden en este momento los medios de propaganda, que en ningún momento han informado nada de lo que sucedió durante la elección, que en ningún momento han, insisto, es cuestión de acordarnos los que desgraciadamente estuvieron viendo la tele o el radio, las noticias que se dieron durante la jornada fueron intrascendentes. Ah, y es que a ver dónde va, dónde va a votar Calderoncito, y dónde va a votar la gaviota, y dónde van a votar casi casi las flans, pero los cientos, los miles de irregularidades, las miles de irregularidades en las 144 mil casillas, bueno, en 113 mil, esas, esas no cuentan. Bueno, 113 mil, quién sabe, porque ahí sí, no tenemos manera de saber en cuántas hubo irregularidades, porque fue un verdadero asco, se robaron urnas, mataron a gente para llevarse urnas, quemaron sábanas, quemaron urnas, esto está, insisto, documentado en el santuario.org, lo que nos falta es que cada una de estas entradas tenga una, pues realmente esté documentada en dónde fue, a qué hora fue, ya quiénes fueron, pues eso es más complicado, pero eso es lo que nos falta, y es lo que les suplico a quienes nos acompañan todos los días, que si ustedes saben, en estos múltiples, perdón, en estos múltiples videos, sobre todo los que fueron publicados, el día primero de julio, y en estos testimonios, que nos pudieran agregar en qué casilla fue, en qué, simplemente en qué casilla, o en qué municipio, o datos referentes, más allá de lo que está publicado, porque falta, pues falta desgraciadamente mucha información. Priistas amenazan a un ciudadano que se atreve a grabar la casilla, esto también publicado en el santuario.org, y esto sucedió, obviamente, el primero de julio en la casilla de Entultitlán, en un, obviamente, en el estado más corrupto, en el estado de México, precisamente, Entultitlán. Bien, vía Facebook nos envían, por eso marchamos, yo soy 132 en Ensenada, también nos platicaban sobre la marcha, yo soy 132 contra el sucio fraude en Hermosillo, pide Ricardo Monreal que no, que los seguidores de López Obrador no lo dejen solo en su lucha, básicamente, es muy claro, es decir que, más allá del dejar a López Obrador, ahorita es que no debemos dejar la defensa del voto, ir mucho más allá de lo que dijo el señor Monreal. Claro que los que votaron o votamos por López Obrador, pues estamos totalmente apoyando todas sus decisiones de defender el voto, e insisto, nosotros lo hacemos, no por López Obrador, más allá, obviamente que saldría él, evidentemente, favorecido defendiendo el voto, pero lo hacemos por defender la opinión de los mexicanos, la voluntad mexicana que fue total y completamente aplastada en esta narcoelección, porque no se puede llamar de otra manera una campaña financiada por el narco, una campaña financiada por los narco gobernadores, por toda la suciedad que está alrededor del PRI, y que además, reflejada en la prueba más cruel que es el PREP, todo salió mal. La gran mayoría de las casillas tienen anomalías, bueno, comprobables, porque hay muchísimas que seguramente tienen anomalías que no son comprobables, en donde el carrusel no fue tan grande, en donde el mapacheo no fue tan grande, bueno, pues en estos lugares no hay ni manera de saberlo, el caso es que lo que sí podemos saber es que no hubo ninguna elección el primero de julio, hubo una imposición y nos escupieron a todos nuestra voluntad. Durante su participación en el noticiero de Carmen Aristegui, el ex gobernador de Zacatecas expresó que la lucha de López Obrador es por la patria, por el bienestar del país, no lo dejemos solo. Ricardo Monreal, coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, pidió a quienes votaron por este candidato no abandonarlo en la lucha por la patria durante su participación en el noticiero con Carmen Aristegui. Eso ya está repetido, pero bueno, Monreal adelantó que cuenta con las pruebas de que se utilizaron 160 millones de pesos para el prepago de tarjetas para comprar votos tan solo en Monex, que rebasan por mucho el financiamiento privado de cualquier partido. Me parece que el financiamiento privado se queda como en 30 millones, no me acuerdo de algo así, pero obviamente que lo viola. Esto también lo apoya el PAN, no nada más lo dice el PRD. Está la factura original de Monex que ampara 30 millones, la que veíamos, de la que hablábamos hace rato. No hay delito perfecto, siempre se deja huellas. Son dos empresas que generan esto, el grupo comercial Inicio y el grupo comercial Epfra, y son 168 millones de pesos. Por eso la compra de votos es inmoral y estamos luchando por limpiar la elección. ¿Cómo se limpia la elección? Una manera, sin necesariamente impugnar, es que se le retiren millones y millones y millones de votos a Peña Nieto por haberlos comprado. Policías de... bueno, policías del Estado de México impiden acceso a cómputo. Así de cerdos, un derecho constitucional, que por supuesto en el Estado de México la Constitución es una mera... pues un magicuento, un bonito papel de baño. Estos cerdos del Estado de México no permitieron el acceso a ciudadanos al cómputo distrital. ¿Por qué? Porque junto con el Estado de Veracruz es en donde más incongruencias existen. Asqueroso, asqueroso. Continúa mientras en Acción Nacional el proceso de expulsión de Fox. Es que no es nada más expulsarlo, es hacerle juicio político. Y no nada más por haber traicionado a Acción Nacional y a la democracia mexicana, por todos sus rateríos. Es que el pan se está quedando muy corto. No, ahorita el pan, el pan verdadero es el que tiene que despertar, darle en su madre a Peña Nieto por la vía legal, por todas las herdeces que realizó, y mandar a la cárcel a Fox. Desaforarlo. Señala el pedazo de caca llamado Leonardo Valdés Zurita, también conocido como el consejero presidente del IFE, el servidor número uno del PRI, que hay agresiones en su contra. ¡Ay, pobrecito! Esta mañana me reconocieron, hubo algunos gritos, algunos golpes al vehículo en el que me transportaba, pero nada trascendente, dijo el narco consejero del IFE. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, informó con toda seguridad, se abrirán para su recuento 78 mil paquetes electorales para la elección, esto publicado obviamente más temprano, para la elección de presidente de la República, en narco conferencia de prensa, y fuera de lo usual de que salga a responder cuestionamientos de los reporteros, Edmundo Jacobo señaló que este recuento de votos es un ejercicio de apertura, transparencia y máxima publicidad más grande de la historia electoral de México. ¡Ay, híjole! Hay que reconocerlos porque van a trabajar, miren qué raro. El 54.5% del total de paquetes presidenciales, o sea, 78 mil 200 paquetes con sus boletas, se contarán de nuevo. El 61% de los paquetes de la elección de senadores y 87 mil, otros 87 mil, y el 60.3% del total de paquetes de elección de diputados. ¿Por qué no recontarlos todos? Pues porque se les cae el teatrito, porque el chiste es ser huevones, porque el chiste es que no haya más posibilidades de que salgan todas las porquerías que hicieron. Y mientras que las instalaciones del IFE se mantenían con presencia de manifestantes desde el pasado martes, el secretario ejecutivo del Instituto del Fraude Electoral, Edmundo Jacob Molina, reconoció que sólo en 10 de las 300 juntas distritales viven este capítulo, pero no con más de 10 personas. O sea, completamente insuficiente y el caldo de cultivo para que el fraude siga adelante. Anonymous, último comunicado. Bueno, Anonymous, último comunicado. No tiene acento. Así está el título originalmente. Último, Anonymous México. Hay que recordar que son varias células de Anonymous en este país. Anonymous México hace un ultimátum al IFE al fraude de Peña Nieto. Y bueno, ahí está el video en el santuario.org. Dice Enrique Peña Nieto, el PRI no compró un solo voto. Es para cagarse de risa. Increíble. ¡Qué increíble! Peña Nieto restó credibilidad a los videos en donde algunas personas admiten haber recibido tarjetas de regalo para canjear en Soriana a cambio de votar por el PRI. Ahora resulta. El partido se apegó a derecho y siguió un proceso transparente. Sí, transparentemente pudimos ver los 6 mil millones de pesos que compraron y regalaron en basura, además de las tarjetas, y que compraron no uno, sino probablemente, ¿qué les gusta? ¿5 millones de votos por lo menos? El partido invirtió a lo largo de la campaña lo que la ley permite, sí, y además 18 veces eso. Indicó el narco candidato de la ignorancia de la corrupción a Ignacio de los Reyes de BBC Mundo. Por otro lado, ¿quién te dice que esos videos no son armados por los propios adversarios? Qué credibilidad tiene, qué increíble que sea capaz. Bueno, una cosa es que en Televisa nadie sepa actuar, y otra cosa es que este señor pone en tela de juicio, que es total y completamente obvio para cualquiera que tenga la más mínima capacidad de detectar qué está actuado y qué no, y qué no, mejor dicho, para poner esto en su puesto a tela de juicio. El hecho de que su pinche esposa no pueda, no sepa actuar, no quiere decir que los demás no podemos darnos cuenta. Por otro lado, el exgobernador del narco Estado de México lamentó que López Obrador no reconozca el resultado, no, y dice, y no decida por las causas institucionales, es que las causas institucionales están total y completamente corruptas, pero bueno, son las que se van a respetar en primer lugar. Por su parte, la entrevistadora aludió que no es el candidato de las izquierdas el único que hace señalamientos de irregularidades, sino también millones de ciudadanos independientes quienes se manifiestan, a lo cual el candidato de la corrupción y de la televisión respondió, este tipo de juegos puede ser tan armado y orquestado por quien hace ese tipo de señalamientos, o sea, diciendo lo mismo que dijo en la Ibero, no son verídicos, la gente está manipulada, no está en un servidor a hacer valoración de videos que eventualmente se presenten, quién los hizo, quién habla, a quién responden, qué poca madre. ¿Cómo? Sí, es lo que te iba a decir, regresamos, saludos.